Jali haló mi gente linda espero que se encuentren súper bien bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vídeo me presento por si no me conoces yo soy albita una fanática y apasionada del cuidado de la piel en el vídeo de hoy continúo con más reseñas de la marca di ordinari voy a compartirles mi experiencia utilizando un producto que pertenece a la categoría de hidratación de base oleosa es decir un aceite y se trata del 100% plant derived squalane o el aceite de squalano al 100% derivado de plantas es una solución líquida con una textura súper ligera que está enfocada en ser un apoyo de hidratación y aportarle salud a nuestra piel por supuesto voy a comenzar esta reseña hablando de sus características y lo primero es su presentación esta es la cajita donde viene nuestro producto con un estilo simple y minimalista que caracteriza a la marca di ordinari en la parte frontal vamos a encontrar número 1 pues el nombre del producto y en esta franjita gris nos indica que es un hidratante de base oleosa es decir es un aceite el producto contiene 30 ml y de este lateral vamos a encontrar la durabilidad del producto que es de 6 meses una vez abierto en la parte superior tenemos el ingrediente principal y único que es el aceite de squalane en la parte posterior vamos a encontrar información sobre la aplicación o el modo de uso de este producto de este lado también y aquí nos dice que es un soporte de hidratación procedemos a abrir nuestra cajita van a anotar la fecha en que yo comencé a utilizarlo y sacamos nuestro producto que como pueden ver la etiqueta es igual a la presentación de la cajita nos da información del nombre del producto el modo de uso la durabilidad etc el formato de este producto es estilo botero el envase es de vidrio y es de color opaco para proteger la fórmula de los rayos v para mantenerla estable este producto está libre de agua está libre de alcohol está libre de siliconas está libre de nueces de gluten no tiene color no tiene olor por supuesto es un producto vegano libre de crueldad animal y en especial tiene el certificado eco ser que significa esto que este aceite es 100% natural y 100% ecológico y es un aceite no comedogénico es decir que no va a tapar tus poritos con respecto a la textura de este producto es muy líquida y se absorbe súper rápido en la piel ya se los muestro como les dije este producto no tiene color es transparente no tiene olor y se desliza súper chévere en la piel me encanta porque no deja esa sensación de piel grasosa piel oleosa la piel no se siente pesada se funde riquísimo con la piel y la sensación que deja es muy ligerita una piel hidratada una piel terza una piel muy suavecita y sobre todo le brinda muchísimo confort a la piel en la fórmula de este producto vamos a encontrar un solo ingrediente activo y es el aceite escualano 100% puro 100% natural 100% ecológico que se obtiene de plantas específicamente de la oliva o de la aceituna el aceite escualano es un lípido básicamente pues es una grasita es una forma hidrogenada de el escualeno y para que puedan entender la diferencia entre escualano y escualeno la diferencia recae en lo siguiente el escualeno se encuentra por un lado presente en nuestra piel es decir es un elemento del sebo o de la grasita que produce nuestra piel naturalmente y también lo vamos a encontrar en la naturaleza como por ejemplo en la oliva o en la aceituna y el escualeno tiene muchísimas propiedades para la piel como por ejemplo es antioxidante tiene efecto antimicrobiano hidrata la piel humecta la piel la calma repara la barrera cutánea pero el problema principal con el escualeno es que se oxida con facilidad es una molécula inestable que cuando está en contacto con la luz con el oxígeno se daña se oxida y por supuesto esto no es positivo para el mundo de la cosmética lo que se hace en los laboratorios es transformar ese escualeno en escualano y se hace por un proceso donde se le aplica por así decirlo para que puedan entender hidrógeno al escualeno que se hidrogena y eso da como resultado al escualano entonces el escualano es un lípido una grasita un aceite que aporta hidratación pero por supuesto es muy refinado es un aceite saturado pero que es estable en comparación con el aceite base que es el escualeno cuáles son esos beneficios que le aporta la piel el escualano igualmente hidrata humecta calma la piel repara la piel es decir sigue con esos mismos beneficios o propiedades del escualeno sólo que es mucho más estable y al tener digamos que esa estructura tan parecida a los lípidos o a las grasitas que producen nuestra piel naturalmente hace que sea muy cómoda su aplicación que se trabaje muy bien y que no deje la cara oleosa o aceitosa y lo más importante es que es un aceite no comedogénico es decir que no va a tapar tus poritos además de ordinary nos ofrece vamos a decir como un hermanito de este producto que es el hemi escualano 100% natural derivados de planta y la diferencia entre ese hemi escualano y este producto es el peso molecular que significa esto que el hemi escualano es mucho más ligerito en comparación a este su textura es mucho más líquida y se absorbe mucho más rápido que este este producto está recomendado para todo tipo de piel pieles jóvenes pieles maduras piel normal especialmente si tienes una piel seca una piel deshidratada una piel con eczema o una piel que esté descamándose esta sería una excelente opción como también pieles mixtas pieles grasas pueden utilizar este producto sin ningún problema en qué momento de mi rutina debo aplicarme los aceites o los hidratantes de base oleosa pues va a depender de lo siguiente número uno de la rutina que tú sigas número dos va a depender pues de lo que te indique el fabricante y también va a depender de tus preferencias porque digo esto sabemos que existe una regla general que dice que vamos a iniciar nuestra rutina con los productos más acuosos al principio y vamos a terminar nuestra rutina con los productos más densos o pesados esto quiere decir que el aceite iría como último paso en nuestra rutina de skin care pero qué pasa The Ordinary nos hace una recomendación de aplicación de sus productos según la textura la formulación de los productos de la marca The Ordinary y ese orden es el siguiente primero los serums de base acuosa segundo los serums de base anidra es decir que no contienen agua tercero los serums de base oleosa es decir sus aceites cuarto la aplicación de la emulsión que es la crema y por último la suspensión como pueden ver el aceite va de tercero y se aplica antes de la crema hidratante es lo que recomienda el fabricante es decir The Ordinary la razón es porque sus aceites tienen una textura muy líquida muy ligera y se pueden aplicar en ese orden por otro lado tenemos otras rutinas como la rutina coreana que son 10 pasos donde vamos a aplicar los aceites como último paso y como regla general como ya les mencioné sabemos que es un producto denso o pesado y va de último pero va a depender de cómo usted le guste aplicarlo en mi caso a mí me gusta mezclar mi aceite con la crema hidratante para potenciar los beneficios de mi crema hidratante y me ahorro un paso no me estreso simplemente me pongo esa mezcla de mi aceite con mi crema y estoy listo porque ya sellé todos mis productos con respecto a la cantidad para las pieles secas deshidratadas descamadas de 2 a 3 gotitas es más que suficiente lo pueden aplicar tanto en la mañana como por la noche para pieles mixtas grasas de 1 a 2 gotitas es más que suficiente y preferiblemente apliquen su aceitito por la noche esa es mi recomendación personal por otro lado este aceite no sólo lo podemos aplicar en el rostro también lo podemos aplicar en el cabello de medios a puntas para aportarle suavidad seducidad hidratación y protegerlo del secador es decir del calor del secador de la plancha etcétera otro uso que le podemos dar a este producto es aplicarlo en todo el cuerpo quizás esa cremita que tú tienes se queda corta no hidrata lo suficiente pues le pones dos o tres gotitas de este aceite y te lo aplicas en todo el cuerpo en las manos en las rodillas en los pies funciona en general para todo el cuerpo así que hay que sacarle el mejor provecho a este aceite de escualano y para terminar esta reseña les comparto mi experiencia y la opinión que tengo acerca de este producto debo confesarles que al principio no me llamaba la atención probar ningún aceite de la marca The Ordinary y en general de ninguna marca porque yo tengo mi aceite favorito para el rostro para el cabello para el cuerpo y es el aceite de jojoba o el aceite de jojoba que en realidad es una cera indicada para todo tipo de piel especialmente para pieles grasas con tendencia a acné es lo máximo así que ese está en el puesto número uno y por esa razón no me animaba a comprar ningún aceite de la marca The Ordinary pero como ustedes me pidieron una reseña 100% honesta pues yo dije vamos a ver qué tal es este producto y también me pidieron una reseña del Emi Escualano que les digo honestamente ese sí me está haciendo ojitos me llama la atención y pronto esperen esa reseña del Emi Escualano por aquí en el canal pero les digo que este producto no me ha decepcionado para nada es muy bueno y cumple lo que promete tengo base para decirles que si funciona porque estoy utilizando un nuevo exfoliante y este sí me está generando un poco de descamación y de sensibilidad en la piel entonces en la noche de descanso de mi exfoliante estoy utilizando sólo este aceitito y créanme que de verdad calma y repara la piel y la hidrata muchísimo entonces en la mañana siento muchísimo confort en mi piel y por esa razón les digo que está espectacular este producto si tienes piel seca deshidratada piel descamada te va a encantar te lo prometo te va a encantar este producto si tienes una piel grasa una piel mixta y quieres probar un aceite te quieres animar a probar algún aceite es una buena opción para comenzar si quieres agregar un aceite en tu rutina claro el primero para mí es el aceite de jojoba en segundo lugar estaría esto y yo creo que va a estar en competencia el segundo lugar con el Emi Escualano estoy segurísima pero puedes comenzar con este y recuerda que no sólo lo puedes utilizar en el rostro sino también en el cabello si es muy reseco si tiene mucho frizz o en el cuerpo si tú por ejemplo tus codos están muy deshidratados tus talones están muy deshidratados o tienes una crema que se queda corta la puedes potenciar con este producto así que le podemos dar mucho uso y sacarle mucho provecho a este producto por esa razón si lo recomiendo bueno económico accesible en multifuncional o polifacético y por esa razón si yo lo volvería a comprar fácilmente y le doy 10 de 10 bueno mi gente linda hemos llegado al final de este vídeo espero de corazón que te haya gustado si tienes dudas preguntas con respecto a este producto por favor déjame saberlo en los comentarios que yo en cuanto pueda gustosamente te voy a responder si el vídeo te gustó déjame saberlo con el like si mi contenido te gusta pues yo te invito a que te quedes por aquí a que te suscribas para que sigas disfrutando de más contenido del cuidado de la piel muchísimas gracias por tu tiempo por tu apoyo y nos vemos en la próxima